Guachetá, autopista norte, último pueblo de Cundinamarca, despedido batea antes de llegar a Boyacá, las minas, el cerro de la virgen, su farallón, Guachetá, lo que queda la laguna de Fuquen y a once de hermosa, podría estar mejor, esta vista es la mejor de todas. Acá, y por allá en algún cerro de esos creo que está la pera colgada, no me acuerdo en donde, ya vamos a mirar eso, esa cinta naranja ya que es, hagan señas, dímelo. Hagamos de todas maneras un video, hoy que estás ahí al lado de la laguna, si lanzamos la caminata, si la lanzamos, si bajamos de aquí, si la lanzamos, entonces hacemos el video. Chau, chau.